Voy tomando en mis brazos Con mis labios voy besando De la piel En tu cuerpo siento ya Las vibraciones Que me excitan Y me llenan de placer Lentamente voy entrando En tus entrañas Y de niña vas pasando A ser mujer Los momentos Que he soñado Y que he esperado En un rato Hoy se amó En realidad Hoy te tengo entre mis brazos Y de mi nadie te puede separar Los momentos Hoy te tengo entre mis brazos Y de mi nadie te puede separar Separar, separar, separar No nos va a separar 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 Separar, separar